Yo sueño con tener a alguien que me entienda Y sepa valorar mi entrega Y yo ya no quiero ser la misma de ayer Hoy voy a cambiar mis seglas Y yo no voy a vivir buscando a quien amar Si el amor me busca le voy a gritar Yo no soy de mí, yo no soy de nadie Solo voy a ser de aquel que me ame Yo no soy de mí, yo no soy de cualquiera Solo voy a ser de aquel que me quiera Yo no soy de mí, de mí, de mí Yo no soy de nadie Yo ya me cansé de amanecer en un lugar vacío en mi cama Y yo no voy a vivir buscando a quien amar Si el amor me busca le voy a gritar Yo no soy de mí, yo no soy de nadie Solo voy a ser de aquel que me ame Yo no soy de mí, yo no soy de cualquiera Solo voy a ser de aquel que me quiera Yo no soy de mí, de mí, de mí Yo no soy de nadie Ahora soy sola Porque lo quiero así Yo no soy de mí, yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Solo voy a ser de nadie Yo no soy 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 de nadie Gracias por ver el video.